Les cuento que salió un día a mi maire cosa más rara. Apure, señora Clara, le dijo su compañía. Contentes y en armonía, patrona y arrendataria, partieron como canarias. Le echaron llave a la puerta, pero se les quedó abierta la del jardín con las dalias. En ese huerto se apila el piño de cabros suelto. Al ir a Tito y Roberto, Marti y Violeta la sigan. Niñitos, Dios les bendiga, se pierden en las hortencias, jazmines de preferencia, perfuman su manantial, jardín el más celestial nos estrujó la conciencia. En ese huerto glorioso bramó la chiquillería con inmortal gallardía por cuadro tan venturoso, tan elegante y gracioso como jamás conocieron, porque las veces que vieron el jardín de la Tito sería por un hoyito por permisión de los cielos. Más vale que nunca hubieran dejado esa entrada abierta, porque soñando despierta me encamaré en unillera, sostengo la regadera, empiezo a llover de arriba, mojando una siempre viva que hace dos mil tiritones por los gloriosos chorrones que de lo alto caían. Después me subió un castaño, gateando valientemente, le sacudí los pendientes, que luce una vez por año, cayeron como rebaño y siento en el corazón pinchándome un agujón al ver mi sitio pelado brillando como un pescado sin ni siquiera una flor. ¡Gracias!